A ver, tenemos el Martini nuevo, a ver, bueno, nos queda un montón de eliminaciones Vamos a jugar con el tradicional de toda la vida Muy buenas, ¿qué tal este gandules? Aquí estamos, estamos en Battlefield 1 Estamos en la Primera Guerra Mundial, ya sabéis que yo soy de la plataforma de Playstation 4 Para vosotros jugadores y vamos a ver qué tal se nos da, ya sabéis que yo no soy sniper Pero vamos a intentar hacernos unos cuantos, a ver, unos cuantos gmarkers a los ladrillos, por ejemplo Vamos a lanzar una granada por aquí que yo creo que sube el favo Perfecto, sí, sube, 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 sube Hola vecino Vale, pues hemos matado al primero Vale, están arriba creo Esta jugada es peligrosa porque me pueden haber avistado ya, eh Madre mía, madre mía, es que lo he dicho Jugada peligrosa, el tío clásico, nunca falla, están ahí arriba, pues nada Hemos matado al primero, hemos muerto Con lo cual, pues vamos uno a uno, ¿no? Vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos Ya sabéis que yo no soy de sniper Madre mierda, estáis aquí abajo Venga, alita, por allí Uy, que de marihuana ya ahí Que bien huele Vamos a ver, vamos a ver Oh, qué gusto da Viene gente por aquí, creo que la lanzamos Coge esta granada, chavales, antes de que explotee Venga, Gimar que te lascaba el viento Me cago en la puta Te lascaba la roca Venga a tu puta casa Madre mía, chemo, qué demostración de talento Vamos a dejar en la escalera esta una botella de fuego depiladora Sale uno de minimap aquí abajo Tiene que estar en la puerta, a ver Tiene que estar en la puerta del tío este ¿No subes? Qué raro, tío Esta bengala es enemiga Tiene pita de que es enemiga Madre mía, Martini y Henry Tiene un sonido que encanta muchísimo No sé Dejadme en los comentarios ¿Qué os parece el Martini de francotirador? Con mi tía La verdad que no tengo prisa por desbloquearle Ya le iré desbloqueando poco a poco Son tres cintas bajas Se han pasado un poquito Pero bueno, así por lo menos Se alarga un poquito la vida del juego Por cierto, aquí hablando tan tranquilamente Vamos al compañero Hostia, granada También se ha lanzado granada Mierda, tío, qué mal Qué mal empiece, de verdad No, no estoy fino Pues ya sabéis que no soy sniper Voy a intentar por lo menos Ya sabéis, como siempre El ratio de tres A ver si lo podemos conseguir Chicos, Martini y Henry Tienen muy poca cadencia, la verdad Vale, están a la derecha También es que Viene, viene, viene Madre mía Nosotros estamos estimulados Que te mato Vale, perfecto Matamos a uno más Vale, es que me parecía Que había gente aquí con la bengala Tía puta Vale, están a la zona de la derecha A ver si le puedo Madre mía A ver si le puedo matar Madre mía, qué gusto Cuando tienes el rango Es increíblemente En serio, tío ¿Le he dado a la palmera? Madre mía ¿Cómo se mueve la palmera? Fíjate A ver si ardéis en el infierno Serio, no le mato, tío ¿Por qué? ¿Es que le he dado a un gusano que había por ahí? Ahí estamos, perfecto Madre mía lo que hay ahí Ufff, qué draskop, colega Un mini draskop A ver si me cargo a ese Está subiendo, no está subiendo No, en serio, tío No le mato No estoy en el rango Por Dios Se están depilando con la botella Fuego depiladora que dejé en la escalera El compañero también lanza No te puedes poner por otro lado, idiota Se pone al lado mía, tío Es que en serio Mírale, mírale Es que si viene para acá Toma poco, hombre Ya sabe Por ahí, ahí, tumbado Mierda, mierda, tío Que poco dura el avistamiento Por Dios Debería durar un poquito más el avistamiento En serio En serio, chicos Veréis que el avistamiento dura un poco más Ya que no va a salir la gente en el minimapa Cuando dispara Pues me parece perfecto Por lo menos que el avistamiento dure un poco más Ver, se queda muy corto el avistamiento Mira, la forma depiladora Se la han bebió Pero vamos, la botellita esa Soma Madre mía No sé O pasa a vosotros Que ese sonido que tiene el martín La baja cuando le das Te da la baja El sonido de la baja Cuando matas a alguien Es una mezcla Buenísima Ya lo sé No sé explicarme Por Dios Hostia Hasta luego, hostilidad Hasta luego Hay un sniper ahí, creo A ver Sorríe Madre mía Si marques el 91% Pero si ya tiene que estar hecho un zombie Toma esta granada Creo que lleva tu nombre Venga, eso Es otra cosa para la roca, Chemo Que demostración de talento No te tumies timorato Que el cerebro te lo dilato Vale, vale Pues nada A ver si podemos conseguir el ratio de 3 Vamos por esta zona Seguramente pillamos a alguien por la espalda Suele ponerse aquí arriba en mi cierta Aunque estoy viendo en el minima Para que haya aliados ya Vale Vale, veo la fit Que acaban de matar al compañero Madre mía Vale, vale Pues vamos a subir Vamos a subir con precaución Vamos a intentar subir por esta torre Esta torreta aquí a la derecha Pero primero vamos a asegurar la zona Uy, parece que está despejado A ver No estoy campeando, estoy jugando táctico Pero táctico que te cagas Mírale, mírale Uf Tío, ¿en serio? Si marques a la pared, a la roca Madre mía Estoy medio muerto, tío Creo que también llevaba el martín y el tío Es que me soplan y me muero Bueno, vea que bajo Uy, uy Uy, ¿en serio? Otro arriba Otro más que está subiendo Me busca más Que no me jodas, tío No me jodas Esos gimarques de la botellín me vuelven loco, eh Madre mía Es algo trambólico, tío Es trambólico porque Disparo a un gimarque No sé si es gimarque con el rifle o con la botellín ¿Viste un iluminado allí enfrente? Madre mía Uf, ese es aliado Madre mía, el iluminado me está mirando Con mala cara Me está mirando con mala cara, eh Me preocupa que venga gente por mi derecha Ahí sí le pillamos 80 tickets, 41 tickets Así podemos conseguir el ratio de 3 Con un par de bajitas más Un médico sin fronteras Que se lleva un gimarque Venga, a tu puta casa Derrapala a tu puta casa Que me ensucias el suelo, hombre No le doy, tío ¿En serio? 80 euros el ticket Sonría Oh, 99% chaval Qué desplomo que ha comido Igual la alimentación ¿Por qué coño no les doy, tío? No, no Si al final voy a tener que ir a por ellos Trasco del viento Perfecto Otro trasco del viento Sí, señor ¿Sabéis cómo se hacen trascos? Así como lo estoy haciendo yo Aprender A ver si les pillamos por aquí 92 tickets, tío Un par de bajitas más, por favor A ver si conseguís el ratio Por lo menos Vamos Ya vamos a intentar sacarnos El Martini y Henry Ah, tío Yo no sé qué Cómo hacéis para matar con esta mierda, tío Bueno, todo lo que hay aquí A ver A ver, ahí está Perfecto Uno más Última baja Sí, señor Perfecto El sonido del Martini Mala última baja Es pura dulzura, chavales Pura dulzura Bueno, espero que os haya gustado Creo que he conseguido el ratio de 3 Si no, pues nada Vamos a verlo A ver Perfecto Perfecto 13 de 3 De putadísima madre Bueno, chavales Espero que os haya gustado Por mi parte Nada más que deciros Perdonad Soy muy manco con el Martini Lo sé Con el sniper en general Pero qué le vamos a hacer, ¿no? Yo qué sé, tío Pero bueno Bueno, chicos Espero que os haya gustado un poquito con el sniper Patrulla de elite Claro que sí Sí, señor Venga Hasta luego, gándules Adiós Adiós